Música Vamos a ver la jugada, hay que dar la velocidad cabrón Hay que dar la velocidad de Rancherro y Loro Y en las campaneras Música 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 A la primera oportunidad de pega. A la primera oportunidad de pega. Abro enamorado de Flacón con Puebla. Contra esto había malo canete. De rancho a los abuelos. De Juan Cantareo, Michoacán, Pierro. Lo está aceptando, lo está pidiendo. ¡A la primera oportunidad de pega! ¡A la primera oportunidad de pega! ¡A la primera oportunidad de pega! ¡Y que hay ropa acá! ¡Ahí está! ¡Cerro que ha volado de Flacón con Puebla! ¡Con este trozo que se llama Pajalete! ¡En el cerro de Puebla! ¡De las encendidas de Mar del Viejo! ¡Es un cerro que la minetea! ¡Con Quilete! ¡Cien por ciento poblano! ¡El Roberto Rodríguez! ¡El cerro de la mano de Puebla! ¡Nadie están cayendo los cabezales! ¡Y vamos a ver adelante! ¡Cerro que отрезamos los cabezbo de Flacón! ¡Ay, señores, señores! ¡Que desequidamente la awansada, charro! ¡El día de mañana, Rainko. Miguel Los torres guerreros